YouTube, hola, aquí iniciamos el video Pucha de play No viene ningún... No viene ningún, ¿cómo se dice? Ningún código aquí, pues dámolos hacia atrás ¡Que dejes de chingar, cabrón! Ahorita le abro, güey Que estoy viendo aquí cosas, mira Aquí tenemos un celular que no tiene batería, güey Pues recógelo, perro, y ponlo a cargar Güey, que... ¡Oh, mira! Ave María Ave María Ave María Ave María Ah, no mames Necesito llave, güey Ay, no chingues Tengo miedo, tengo miedo ¿Sabes qué? Cerramos a chingar a su madre esto Y nos salimos por la ventana, güey Así de fácil, vámonos por la puta ventana Pues obviamente no puedo salir, crack Eh, ok Ah, mira Pues aquí tenemos, güey El numerito chido Que tenemos que poner, güey Ahí está Lo abrimos Abrimos la maleta Para llegar a una sorpresa Que aquí tenemos una puta llave maestra, güey La llave Oh, mira Puedo agarrar lápiz Portaplumas Vamos a abrir la pinche llave Que supongo que es la de aquí, güey Aguado que sí Porque no me van a dejar Ir a abrir en donde están allá los fantasmas, güey ¿Sabes por qué? Porque... Ay, no mames, cucarachas, güey Qué asco, mátalas Psss, échale el ray Ya no le echen ray Mi hermana se está trasfuyendo Al menos el pinche cañón Mira, ya, ya Ya dejó de estar chingando Y dejó de tocar la puerta Por fin, cabrón Por fin Afuera está lloviendo El agua se está tirando Eh... Bueno, literalmente aquí Ah, mira Que hay otra pinche caja Con una nota Con un número que dice Seis camisas blancas Ah, cabrón Esto es solo una Contraseña de la caja ¿Cuál caja, güey? 37, 2, 51 5, 1 Ja, ja, ja Y una puta cámara, güey No pueden haber dejado la cámara Por aquí tirada, güey Y así en plan ¡Agárreme! ¡Agárra la cámara, güey! ¡Sí! ¡Tómame! Del culo A ver Cuerpo de una cámara fotográfica Perfecto, güey Agarramos una cámara Mira, y como en el Resident Evil, güey Como en Resident Evil Agarramos la puta lente Y le damos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Hala! ¡Hala, verga! ¡Ay, güey! ¡No, prendete! ¡Virgen! ¡No, Dios! ¡Agarra el sueño! ¡Soy tu hijo, perro! ¡Por favor! Voy a decir stream todos los días, güey Ya voy a decir dejar pendejadas Pero por favor, por favor, por favor No me hagas daño Te lo prometo Me voy a portar bien Voy a comer bien todos los días Voy a dejar de tomar ¡Y, je, 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 je! ¡Uy, shale! ¡Ah, güey! Bueno, bueno Estaba por combinar la lente con la cámara Tenemos Tiene una función que permite ver las cosas de otro mundo ¡Anda, chinga, tu madre! ¡Eh, güey! Venía algo ahí ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Con las... ¿Mejoras? ¿Qué es esto? ¿Otra vez la cámara, güey? ¡Mira, mira, mira, mira! Está pasando cosas anormales ¿Sí? ¿Pues de cuál se metió, compadre? ¡Rolela! Creo que aquí es para sacar la cámara ¡Oh! ¡No mames! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos al baño otra vez, güey! ¡Cómo sabes! ¡No mames! Justamente... No, güey Sí, güey, te dijo ¿Por qué te metes al baño, Fernanda? ¡Por favor! ¡Se está abriendo el pinche hoyo, mamón! No, no ¿De nuevo? ¡Ay, güey! ¡Mata! ¡No! 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 ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No! 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 ni siquiera alcancé a leer lo que venía ahí en la mamada esa wey pulsa q para leer las notas me meto al baño hola niña no hay nadie donde la mujer pues voy a abrir la cámara aquí y lo más probable es que está la puta mona wey no pues definitivamente es una copia entre ya está abierta la puerta mamon y el wey que estaba tocando qué pedo dónde está puto y ya me van a cobrar ya viene mucho en esta habitación es que me ando haciendo pendejo gente me ando haciendo pendejo para para no salir de la habitación pero tengo miedo tengo miedo tengo miedo voy a tener que que devolverme así que vamos a cerrar la puerta está que no puede cerrar puertas wey entiende va abrimos la puerta una llave aquí una llave para el fernet por favor para ir a agarrar la de la habitación 608 tú la la está cerrada y aquí está una llave de cajón wey con un monito mira qué bonito es un zorrito kawaii zorrito kawaii de lepes es un zorrito kawaii que me muero que me muero que me muero que me muero a mover el cajón citó como es la llave de la llave mística a huevo ahora sí ya tenemos la llave del apartamento 512 y 608 abrimos la puerta Catecita del 608, bro. Como si nada, nos metemos, papu, ¿eh? Ok, no pasa nada, güey. Hola, buenas noches. ¿Qué hay aquí? Mira, vamos a abrir. Vamos a ver qué poco le acabo. ¡Ay, qué buen culo! Ey, güey. No mames, no mames, Facebook. Al huevo, güey, al huevo. 6, 7, 4, 9. ¡A la verga! A ver. Aquí estaba. 6, 7, 4, 9. ¡Yeah! ¡Onda, güey! Nací para este juego. Y ahí tenemos un upgrade. ¿Qué es esto? Sí, más inventario. Perfecto, güey. Nuestras primeras vendas. Oye, si ya nos dan vendas, quiere decir que ya nos van a salir enemigos. ¿Ok? Entonces, tomamos las vendas. Güey, me equivoqué de cámara. Ahí está. Uy, abrimos la puerta, pero no me quiero ir por ahí. ¡Ay, no! ¡Se va a apagar! Aquí es donde prendemos la cámara, güey, para ver a lo lejos. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué vamos! ¡Un pinche fantasma! ¡Ay, no, 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 no! Vamos por la pinche escalera, güey, obviamente. La salida del hotel estaba por aquí por abajo. ¡Shit! 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 Ahí está, cinemática. Ya lo pasé, güey. ¡Oh! ¿Qué es eso? No me digas que me va a salir del brazo pajero. Ok. A la vuelta, Holmes, hay un pinche gusano, güey. Y la neta, no traigo arma. No sé cómo me voy a defender. Pero yo voy a ir con la niña de acá, güey. A lo mejor me ayuda, güey, ¿sabes? Mira, estamos en este pasillo. Esta es la puerta donde tenemos que ir. Para acá abajo es donde está el pinche gusano. Esta puerta no la ha intentado abrir. Acá me salió la niña, así que ni de pie. Voy para allá. Vamos a intentarla abrir, güey. ¡Ah! 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 Ay, güey, es que, güey, ves que ya se le ocurre asomarse, güey. O sea, es que se encuentra hasta acá, mamón. Y de repente nomás. ¡Uy! ¿A qué hace? Entonces ya, güey, yo acá bien pinche entretenido, güey. No, no mames, güey. No mames, perra. Pinche madre, güey. Entonces, vámonos, pues. ¡Chinga tu madre, culera, hija de puta! Te apuesto a que se va a asomar por la perra ventana, güey. ¿Ok? Mira, esta puerta va a estar cerrada. Y esta también. ¿Sí? ¡Ah, wow! Volteo hacia atrás. ¡Ah! 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 ¡No mames, güey! ¡Ya! ¡Ah! 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 Había la mona de ahí de fondo, güey. Ahora me va a aparecer en la ventana. ¡Ah! 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 Un tremendo screamer y volto! ¡Ah! ¡Chinga esa computiza! No te muevas, perra. Ponemos el código fantasma. ¡Ah! Ok, ¿no? Me alejo. Poquito. ¡Ay, ay! Yo aquí en la pantalla, güey. La estoy viendo gigantesca, ¿ok? No sé ustedes ahí en el stream cómo se mire, pero... Allá está el fondo, güey. ¿Dónde está el fuego? ¡Mírala! Ahí está parada, güey. Tan solo me observa. Está ahí. Parada. Sin hacer nada. Solo está parado allí. Merodeando. ¡Escapa de allí, esponja! ¡Es un chingido de psicópatas! Uff. A la cuenta de tres... Corremos hacia ella. Si me mata, se termina el directo. Si no... ¡Ay, güey! ¿Por qué me lo ordenó? ¡Hola, hija de tu puta madre! Ven. ¡Hablemos como hombre! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Ven a mí. Ven. Ven. ¡No! Tampoco... ¡Ah, sí! Tienes poderes, ¿eh? Tienes... ¡Uff, uff! Se desapareció, güey. ¡Desaparición! ¡La ca... ¡Tenemos la tarjeta, güey! ¡Uh, genial! ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno. ¿Quién es? No entiendo. Debo conseguir la primera planta. ¿Quién sabe qué tanta mamada? Escribe ahí, güey. Pero es pendejada, de seguro, güey. A ver, ya vamos a que nos mate el pinche gusano, güey. Le estamos sacando demasiado. Y la mera neta... Ya que nos mate, güey. ¡Cucarachón! ¡Aaah! 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 ¡No chingues! ¡Estáte quieto! Está todo cerrado, güey. A huevo tengo que ir a la... A la cámara de los secretos. El pido, hermano. Es de... ¿Dónde se escuchó la... La cucaracha esta? ¡Me va a matar! ¡Aaah! ¡Corre como al viento! ¡Tira al blanco! ¡Aaah! ¡No paga! ¡No paga! ¡Aaah! ¡No paga! 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 ¡No estaba aquí ahorita! ¡Hola, mi amor! ¿Conejo? ¡Acheosho! ¡A ver, conejo! ¡Vamos a verte con la cámara! ¡A ver qué pedo traes! ¡Baboso! ¡Ya, ya, ya, ya! Pero esta de acá también es... ¡Oh, conejo! ¡Hola! ¡No mames! ¿Es que no estabas acá? ¡Ay! ¡Puta madre, güey! O sea, tenemos una niña, tenemos un punchy monstruo, mano pajera, y también tenemos un conejo, güey. ¡Bah! ¡Felicidades! ¡GHES! ¡Gracias! ¡Bah! 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 ¡Suscríbete!